METIDA EN SU CASITA Para preguntar ¿Bueno? 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 ¿Con quién quiere usted hablar? No, aquí no es estanquillo, ni conozco a ese pepillo al que quiere usted llamar ¿Bueno? 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 Ya me empiezo yo a cansar Señor, está usted equivocado Aquí vive Doña Zorra y sus zorritos nada más ¿Bueno? 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 ¿Qué me quiere usted decir? ¡Ay! ¿Qué tal Doña Patita? ¡Qué milagro comadrita que se deje usted oír! ¡Bueno! ¿Bueno? ¿Bueno? La esperamos por aquí Y así verá que mi zorrito, el chimuelo y raboncito ya también sabe escribir ¡Bueno! ¿Bueno? 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 ¿Bueno se ha caído del camión.